Y arriba el show de prueba . Ya no me voy a bañar Ya no me voy a bañar Ya no me voy a bañar A las playas del Morón A las playas del Morón Ya no me voy a bañar Ayer que me fui a bañar ¿A dónde? Ayer que me fui a bañar Me llegó la invitación ¿De quién? Conchita se va a casar Su novio es el caracol ¡Uh! 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 En las playas del Polvillo En las playas del Polvillo A donde pica esa roncha A donde pica esa roncha Y en las playas del Polvillo En las playas del Polvillo En las playas del Polvillo En donde pica esa roncha En donde pica esa roncha En las playas del Polvillo La muerte trae un cuchillo La muerte trae un cuchillo Que es de sus huesitos truchas Quisiera hacer armadillo Para dormirme con concha ¡Hoy lo, hoy lo! ¡Hoy lo, hoy lo! ¿A poco, hermano? ¡Másate que hace frío! ¡Hoy lo, hoy lo, hoy lo, hoy lo! ¡Y nos vamos! ¡Hasta la Sultana! ¡Sant Guantipas, papá, padre! ¡Hoy lo, hoy lo, hoy lo, hoy lo! Conchita del Mar Conchita del Mar Desde el puerto de Tampico Desde el puerto de Tampico Eres Conchita del Mar Sal conmigo a platicar Sal conmigo a platicar A conectarme un ratito No tienes que recelar Ya sabes que soy solito Así bonito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.